El día de hoy les traigo un blog visitando la Estatua de la Libertad. El boleto daba acceso en ferry de ida y vuelta hacia Liberty Island y Ellis Island. El precio de adulto es de 30 dólares, niños 19 y mayores de 62 años 25. Tienes dos opciones, tomar el ferry desde Battery Park en Manhattan o el ferry desde Liberty State Park en New Jersey. ¿Sabías que la estatua fue llevada a Nueva York en pedazos debido al tamaño de la escultura? Los franceses decidieron enviarla en 350 piezas. En 1884, una vez que llegó a Bedloe Island, conocida hoy como Liberty Island, fue armada y colocada en un pedestal construido preliminarmente por los estadounidenses. El ferry para frente a la estatua de 3 a 5 minutos para que te tomes una foto. Dos años después de su gran debut en el puerto de Nueva York, Lady Liberty adoptó un papel luminoso. Sí, y durante 16 años también operó como un faro. La antorcha simbólica de la figura era la fuente de iluminación. Pero, desafortunadamente, su luz resultó demasiado tenue para que los barcos la vieran y esta dejó de funcionar como un faro por orden del presidente. La primer parada que hace es en Liberty Island. Y con lo primero que te encuentras es con la Flagpole Plaza. Más de 100 años después, la estatua de la libertad sigue siendo muy popular. Cada año, 4.5 millones de personas viajan en ferry para ver la escultura. Además, el nuevo museo de la estatua de la libertad abrió sus puertas en mayo de 2019. A un lado del museo hay unas escaleras y arriba de este hay un mirador donde puedes tener esta increíble vista. El 15 de octubre de 1924, la estatua fue declarada como un monumento nacional de los Estados Unidos. Oficialmente, el nombre de la escultura es La Libertad Iluminando al Mundo. La Liberté Eclairant le Mundo. Un nombre poético elegido por los mismos franceses. Ya que Francia se la regaló a Estados Unidos en 1886. En 1875, el escultor francés Frédéric Coruste incluía en su equipo a Gustave Eiffel, el diseñador de la Torre Eiffel. Comenzaron a construir la estatua de cobre como un regalo para Estados Unidos. Y específicamente fue concebido como un gesto de amistad después de la guerra civil estadounidense. Desde su cabeza, su corona consta de siete picos que hacen referencia a los siete continentes y mares. Hasta los dedos de sus pies que están encadenados con cadenas que se han roto triunfalmente. Por un lado tiene la antorcha que representa la iluminación. En la otra, una tableta de la ley que está escrita con la fecha de la independencia de Estados Unidos en números romanos. Lleva un zapato talla 879. No es de extrañar que Lady Liberty pese 225 toneladas. Fort Wood. Así se le denominó a este sendero donde puedes recorrer todo alrededor de la estatua y posar frente a ella para una increíble foto. La estatua de la libertad está situada en el puerto de Nueva York. Su altura de la estatua es de 151 pies o 46 metros y su altura del suelo hasta la antorcha es de 305 pies o 93 metros. La base tiene una forma de estrella irregular de 11 puntas. Esta está orientada en dirección a Francia, es decir, mirando hacia el este. Terminando el recorrido, llegamos a la gift shop, donde hay un poco de todo. Evidentemente todo con la temática de la estatua. Encontrarás desde llaveros, mochilas, imanes, algo como esta llama. Y todos los precios pueden variar. Puedes llevar un recuerdo desde 5 dólares hasta 20, 30, 40 dólares. Para subir a la corona, los visitantes deben ascender 354 escaleras o 20 pisos. Algo que no puede faltar en la gift shop son los souvenirs de la estatua en réplica pequeña. Incluso esta gift shop tiene ofertas en souvenirs específicos. Terminando este recorrido, tenemos que tomar un ferry que nos lleve a Ellis Island. Y no hay confusión, ya que todos los ferries que salen de esta isla van a Ellis Island. Solo si tú no quisieras ir ahí, no te bajas y te lleva de regreso a donde lo tomaste. Solo asegúrate de que sea el de New York o New Jersey. El 15 de octubre de 1965 se añadió a Ellis Island y desde 1984 es considerada patrimonio de la humanidad polonesco. Incluso su posición es simbólica, ya que mira al sudeste para recibir barcos en el puerto, es decir, aquellos que llevan inmigrantes a Estados Unidos. Aunque el equipo de restauración limpió a fondo la superficie de cobre de la estatua, su icónico color verde no se desvaneció. Este es conocido como patina y este recubrimiento es el resultado de la oxidación del cobre. Originalmente la estatua era de un color marrón rojizo, pero gradualmente se ha vuelto un tono verde jade y seguirá siendo ese color en los próximos años. Cada año 4.5 millones de personas visitan la Estatua de la Libertad. La estatua fue inaugurada el 28 de octubre de 1886. La siguiente parada fue Ellis Island Immigration Museum. También tiene una gift shop más pequeña. Este lugar dio la bienvenida a más de 12 millones de inmigrantes en estas costas. Ellis Island es ahora un símbolo poético del sueño americano. La experiencia de los inmigrantes cobra vida en este fascinante museo de clase mundial. El museo documenta la rica historia de la inmigración estadounidense a través de una colección cuidadosamente seleccionada de fotografías, reliquias y requisitos históricos que se pueden buscar. Immigration Museum está dedicado a la memoria de aquellos inmigrantes de tercera clase y al papel que este lugar tuvo durante el proceso de inmigración masiva de los siglos XIX y XX. Este recorrido puede tomar de 3 a 4 horas y yo se los recomiendo que lo tomen por la mañana. Vale mucho la pena si quieres conocer este increíble monumento. Y si a ti te gusta mucho la historia, Immigration Museum es ideal para ti. Ya para terminar nuestro recorrido tomamos un ferry de regreso a Nueva York, el cual nos volvió a dejar en Bayteer Park y aún nos quedó mucho tiempo para descubrir Manhattan. En serio que si quieren conocer mucho más, yo les recomiendo totalmente esta excursión que es con State Cruise. Espero les haya gustado mucho mi vlog y hayan aprendido. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!